Hola, soy Edurne Fernández de Barrena. Soy profesora de Lengua Castellana y Literatura en un instituto desde hace más de 20 años ya. También trabajo como tutora de Comunicación Oral y Escrita en la UNED. Y en la última década estoy trabajando como preparadora de oposiciones. Os quería explicar un poco cómo planteo yo la preparación. Tengo distribuidos todos los temas en varios bloques, en concreto en nueve bloques, y voy trabajando de manera paralela los temas con el comentario correspondiente. Empiezo por el bloque textual, los temas del 23 al 30, sigo por niveles del 7 al 14, sigo con la sintaxis y luego ya paso a la literatura que voy viendo por los diferentes movimientos literarios y cada uno con sus géneros. A la vez que trabajo el bloque de temas voy trabajando el comentario. ¿Y cómo lo hago? Pues doy una clase más teórica, por mid, una clase en remoto, y en algunas ocasiones también hago presencial, pero bueno, eso ya va a depender de la situación. De momento estamos haciendo por remoto, tal y como están las circunstancias. En esa primera clase explico toda la teoría necesaria para afrontar el comentario que toque. Vamos viendo a la vez la teoría, vemos cómo esa teoría se puede aplicar en el comentario y hacemos un modelo de comentario. A partir de ahí ya es el trabajo individual de cada opositor y yo voy guiando de manera individualizada a cada uno de ellos. Resuelvo las dudas, estamos en contacto permanente, hasta que ya hayan logrado hacer ese comentario y sean capaces de resolverlo en un tiempo limitado, que es el programa de la oposición. Además de esto voy guiando en la realización, en la redacción de la programación y sobre todo en las unidades, que es donde cada uno tiene que destacar. Las unidades son lo que generalmente puede dar la plaza. Por ello intento que las unidades tengan actividades novedosas, originales, combinando tradición e innovación, dando un toque diferente. Esa es la línea que yo sigo siempre, es la de la originalidad. Intento hacerlo tanto en los temas como en los comentarios, como en la programación. Todo, por supuesto, totalmente actualizado y todo también, por supuesto, preparado por mí, original. Pues nada, si tenéis alguna duda, no dudéis en contactar conmigo. Muchas gracias.